Nos encontramos en el criadero Líbano VO, nos acompaña el señor Germán Vélez. Don Germán, bienvenido al programa. Gracias José Luis y mil gracias al programa Pasión Equina TV. El reproductor invitado para nuestro programa de hoy es el caballo Lone Star, ícono del VO. Cuéntenos un poquito de este caballo, Don Germán. Esta es una raza creada por los gitanos en Inglaterra y en Irlanda. A los Estados Unidos empezaron a llegar en el año 96 y han tenido muy buena acogida. Por ese fenotipo que tienen y la mansedumbre, esas patas peludas, les dicen el Golden Retriever de cascos. Y es un caballo que es muy versátil, con la diferencia de otros percherones que son más de tiro exclusivamente. Este es un caballo que sirve para hacer adiestramiento, para salto, no grandes premios, pero saltan niños en ellos. Para paseo, para tiro además, y que son de una nobleza y una fortaleza. Los gitanos lo describen más que un percherón pequeño, como un pony gigante. Ellos inclusive quieren una talla más bajita que la que tiene ícono. Los americanos la quieren mucho más grande. Este lo trajimos como de una talla media, es de una yegua superescogida que se llama ER. La estamos viendo haciendo adiestramiento con una señora que la monta muy bien y la compite en los Estados Unidos. Una yegua de las mejores del mundo. Y el padre es el caballo Lacho Drom. Es el caballo más servido de la raza en el mundo. Y es un servicio allá en los Estados Unidos de 4 mil dólares. Y además mandan semen a Europa, donde ya este caballo nacido en Estados Unidos, de las mejores yeguas que trajeron, es un caballo que ya es mundialmente servido. Entonces, pues aquí vamos a tener acceso. Encontramos pues en él una raza, una raza por papá y por mamá reconocida a nivel mundial. Sí, yo he pensado que cuando uno va a introducir una raza nueva a algún sitio, en este caso Colombia, si la va a introducir, yo creo que debe traer el mejor, del mejor padre, de la mejor madre, y que de ahí el mejor elemento. Porque a veces con un padre excelente y una madre excelente, pues todas las crías nos tienen las cualidades que con las personas que nos asesoraron en esta compra en los Estados Unidos y con lo que ya hemos aprendido, hemos visto que no nos equivocamos, que trajimos un super caballo en la raza. Bueno, don Germán, yo tengo entendido que este es el único caballo de esta raza que hay acá en Colombia. A ver, José Luis, este es el primero que vino a Colombia y es el primero que está en reproducción. Nosotros, aparte, trajimos unos embriones de unas yeguas importantes y con los caballos importantes. En ellos, el padre de este Lacho Drom, hay otro que se llama Viviquín, tenemos una hembra de él que nació ya aquí en Colombia, vino en una receptora, y tenemos de Queimus, otro caballo conocido. Entonces, de estos caballos que vinieron, hemos vendido ya dos potros, que son puros, de yeguas puras y de caballos puros allá y traídos en receptoras. Estos caballos todavía son los primeros nacidos en Colombia, pero todavía no están aptos para la reproducción. O sea que hoy, como estabas diciendo, es prácticamente el único reproductor que hay disponible en el país. Don Germán, si yo tengo una yegua de criolla o de cualquier otra raza, pero de menor talla, porque este es un animal que es grande, ¿yo la puedo servir de este caballo? ¿No voy a tener problemas de distocia, problemas pues al nacimiento? No, José Luis, los veterinarios tienen muy claro esto. En los caballos es muy distinto. Hemos servido yeguas muy pequeñas del caballo y no ha habido ningún problema. Los equinos desarrollan el feto muy de acuerdo a su talla. Entonces, ellos nacen pequeños y uno ve el desarrollo que estos animales de talla grande tienen en el primer mes de nacido y se recuperan por la genética en el primer mes de nacido, a pesar de que la madre sea una yegua pequeña. Pero no hemos tenido ningún caso que haya habido un problema o hubiéramos tenido que hacer una cesárea o algo. Y además, este caballo, hemos hablado en otras razas que son el 100% que fijen el color. En este caballo, hasta ahora, todas las crías, en yeguas de todos los colores, de un solo color y pintadas además, todas han nacido pintadas. No hay ninguna que no haya nacido pintada. El caballo domina mucho el color y en las cruzadas salen no tan peludas las patas, pero sí salen y se les ve que se les tapa el casco. Además, es una de las características de ellos, como la crin abundante, que vimos que es la crin partida al aguilado y la cola termina, pues cuando el caballo tenga 7 o 8 años, este es un potro, le va a arrastrar la cola y se ven muy lindos. Son ejemplares muy bonitos, don Germán, y comercialmente debe ser muy fácil uno poder en un momento dado vender o comprar un caballo de estos porque todo entra por los ojos y la belleza de estos animales no se pone en duda. Sí, sí, es muy del estilo de los gitanos, que ellos quieren siempre mostrar cosas como muy vistosas. Y aquí se reunió ellos, hicieron esta raza, lo sacaron de tres razas de percherones, realmente los que hemos conocido, y de una raza y de un poni europeo, que un poni europeo es un caballo del tamaño de la talla de los de nosotros criollos. Los otros ponis que nosotros hablamos aquí realmente son falabelas o miniaturas, que son unos caballitos pequeños que hace días estuvimos viendo un programa en Pasión Equina de unas bellezas de ejemplares en su raza. Entonces, este caballo, por eso es que es un caballo tan versátil, porque tiene cruces de varias de las razas de percherones y de un poni europeo, que es un caballo mucho más ágil, y por eso este caballo se puede utilizar en tantas más cosas. Además, ahora no hablamos, en baquería también lo han usado los gitanos, o sea que para ellos les servía ellos con las carrozas. ¿Es muy como ejemplares de tiro? De tiro, ellos son, como sabemos, los gitanos van de lado en lado, nunca paran en todas las carrozas, entonces los rebaños los manejaban en la baquería, los niños hacían deporte, y como en Europa se consume la carne de caballo, los ejemplares de menos calidad, en las crisis, pues de ellos mismos se alimentaban, porque son caballos que convierten mucho su alimento, y son caballos, como hablamos, en muchas razas de ganado, que con muy poquita comida cogen mucha masa muscular y mucha carne, convierten exagerado. Una buena conversión alimenticia. Demasiado. Bueno, Germán, le quiero agradecer por habernos recibido acá en su criadero, y para los televidentes, aquí hay una raza que está llegando al país, que es muy bonita, que vemos que se puede utilizar de muchas maneras en una finca, en cualquier espacio, pues para las personas que son amantes del caballo. No, pues mil gracias a ustedes, José Luis, y al programa, yo creo que nos sentimos muy honrados, que escojan pues el criadero, en varias ocasiones ya lo han hecho para escoger los reproductores del criadero, como el reproductor invitado, mil y mil gracias a los televidentes. Esperamos hayan disfrutado el programa del día de hoy. No olviden visitar nuestra página web www.pasionequinatv.com Y ya saben, la cita es el próximo fin de semana, acá en su programa, Pasión Equina TV. ¡Suscríbete al canal!